Música 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 Va, 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 venga, 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 que lo tenemos, lo tenemos Ahí, venga, otra vez Venga, estas plusmarcas, va, 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 venga Música 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 Hola figura, vete, oye, oye, ¿tienes algo raro, no? Yo no. ¿La barba, la barba? Ah, la barba, sí, la barba, que me la he dejado un poquillo y te puedo agarrar la faldeña hasta luego. ¡No! ¿Llevas gafas de sol? Ehhh, no. Vale, sí, llevo gafas de sol. Vale, vale, os lo voy a contar. Juradme que no le vais a decir de esto nada a nadie, te lo juro. No me fío. Juradlo sobre Frank Miller. ¡Lo juro! Mmm, ahora sí. Vale, vale. ¿Sabéis X-Men? La formada producción cinematográfica dirigida por Brian Singer, protagonizada por Patrick Stewart, Brian McKellen y Hugh Jackman, entre otros, que a la postre fue una trilogía, y que no era la problemática de unos seres con superpoderes y su lucha con los humanos por encontrar una manera de integrarse en la sociedad. Vale, sí. También es un teleo, pero vamos, que como referencia me vale. Pues soy uno de ellos. A ver, no sé cómo me llamo aquel. No, coño, soy un mutante, mutante. Es que, ¿sabéis cíclope? Cíclope, sí. Hostia, he echado rayos por los ojos y ponle algo a este. ¿A ti qué más te da? A ver, como cíclope, como cíclope, como cíclope a lo mejor no. Un poquito menos. Os voy a hacer demostración. Va. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Una puta mierda. Ah, una puta mierda. Una puta mierda. Mira, chaval, si no es por estas gafas, si no es por estas gafas, ahora mismo te miro diez segundos a las retinas y te las fundo. Pero bien, antes habéis sido toda la puta vida, de verdad, mira. Yo me voy a reflexionar. A cagar. Te pides ya, hombre, eh. ¡Ya reflexionamos! Puedo utilizar mis poderes para hacer el bien. ¿Vas a salvar ancianas y entrar en edificios en llamas y todo eso? Vamos a ver. El bien. El bien. El bien que esté al alcance de mi mano. El bien factible que se pueda hacer, el del día a día. Os lo enseñaré como se tienen que enseñar las cosas. Con un montaje al estilo de los ochinos. El bien. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!